Se viene un cariñito de Navidad para nuestros bolsillos. La gasolina lidera la carrera de alzas con un salto de 600 pesos por galón. Y todavía falta, pero esperen el próximo año el ACPM porque se va a robar el show con un impactante aumento de 8 mil pesos por galón. Se espera que sea gradual. Y eso no es todo. Los peajes también se suman a la fiesta. La voraz escalada de precios amenaza a todo el país. Los transportadores alzan la voz en medio del caos de estos aumentos. El gobierno justifica los incrementos para cuadrar caja, dice, y destinar fondos a los programas sociales. Una estrategia necesaria o una treta política.